Muy bien, estamos ya de regreso con el doctor César Nakazaki para conversar respecto al día de mañana. ¿Qué será el día después de mañana? Ya no se sabe si también será mañana, porque el Tribunal Constitucional se supone que mañana decide, respecto al habeas corpus, que podría darles libertad a la pareja Humala Heredia, a Ollanto Humala y Nadine Heredia, que ya llevan nueve meses de prisión preventiva sin acusación fiscal. Entonces, esto por lo menos nos hace reflexionar sobre cómo se está llevando la justicia en nuestro país, en el sentido de que sin acusación una persona puede estar presa tanto tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, cuando uno quiere medir si en una sociedad se respeta la libertad de las personas, hay dos termómetros. Cómo funciona la prisión preventiva, si hay abuso o no, y si el habeas corpus es un remedio oportuno frente a la detención arbitraria. Mucho se podrá discrepar, como se entiende en el caso de un expresidente de la República, como Jan Tumala y su esposa, pero si algún consenso se ha generado en opinión pública, es que hay un abuso de la prisión preventiva. Se detiene cuando si la persona está libre, va a obstaculizar la investigación. O sea, yo mejor te tengo en la cárcel porque si tú estás libre, no vas a dejar de investigar. En Libertad Humala y Heredia se hicieron más de 300 diligencias. Presos no han llegado ni a 20. Así que, ¿cómo ayudaban más a la investigación? ¿Libres o presos? El Tribunal Constitucional mañana tiene una gran oportunidad de marcar lo que debe hacer todos los días cuando revisa resoluciones judiciales de habeas corpus. Donde note un abuso, poner los criterios necesarios para que ese abuso no continúe. Bueno, recuerdo que uno de los argumentos para esta prisión preventiva fue que había un peligro de obstrucción a la justicia de parte de la expareja presidencial. Y que por eso entonces se pedía la prisión, que subieran dentro para que no pudieran ejercer ningún tipo de influencia, ningún tipo de presión frente a ninguna persona que tuviera forma. El caso de la prisión preventiva es evidente que respondió a una presión o política o mediática y en su momento se establecerá. Porque efectivamente se hablaba de peligro procesal o peligro de afectación del desarrollo de la investigación, pero se quedaron en el sustantivo y no fueron al adjetivo, no fueron al fondo, que es el que estamos mencionando. ¿Debió la fiscalía y sobre todo el juez establecer en qué medida venían obstaculizando los desarrollos de la investigación? Señor, usted ha dado un poder a sus hijos. No lo dijo. Porque si no se hubiera encontrado con esta realidad. A la fecha en que se pidió el requerimiento, se formuló el requerimiento de prisión preventiva, se habían realizado centenas de diligencias, estoy hablando de más de trescientas, y no había ninguna obstaculizada por Ollantumal o Nadine Heredia. Por ejemplo, peligro procesal porque da un poder para que sus hijas viajen al extranjero. Vayan saliendo, digamos, la familia vaya saliendo, les abre el camino para que ellos... También se habló de peligro de fuga. Sí, pero a la mitad de un proceso no basta que tú sospeches que hay un peligro de fuga si no lo tienes que probar. ¿Cómo pruebas un peligro de fuga? Nadie se hubiera imaginado que Alberto Fujimori iba a renunciar cuando supuestamente estaba trabajando y había que dejarlo trabajar y iba a renunciar por paz en Japón y se iba a quedar allá. Pero en ese caso que conozco perfectamente, como es evidente, no había proceso. Acá se hay un proceso de dos años, hay trescientas diligencias realizadas, se concurren a todos los llamamientos y por tanto la ley al que se le presume inocente se le exige al fiscal. ¿Lo quieres en la cárcel? ¿Qué documento ha eliminado? ¿Qué testimonio ha impedido que se realice? ¿Qué? Por ejemplo, otra, ¿no? Simula los muestreos de las firmas, pero tiene que ser la oración completa o la pregunta completa. Esa supuesta simulación en la letra de la firma, ¿impidió que se haga el peritaje? Si la respuesta es si impidió que se haga el peritaje, hay peligro procesal. Pero si no impidió que haya el peritaje, no hay peligro procesal. ¿Qué es el puesto tan extraño, digamos, el de la FAO, que le dieron a Nadine Heredia, esta persona que fue ministro en un momento de Lula da Silva, que ahora está preso, ¿verdad? Y que llama a Nadine Heredia. ¿Esto también generó dudas respecto al, digamos, al destino que se había trazado a Nadine Heredia, fuera del país? Comparto mientras que está afuera. Pero regresó al Perú, del aeropuerto, se fue al juzgado, antes de salir lo comunicó, y lo más interesante. Ese hecho llevó a que el fiscal Juárez inmediatamente pida la prisión, y el juez Concepción en ese momento la negó. No. Entonces, ¿por qué lo que era no, hoy, dos veces después es sí? Entonces es evidente, es evidente que querían un presidente preso. ¿Qué cree que está pasando en el Tribunal Constitucional? Yo solamente me remito al tema de las fechas. Se ha cambiado dos veces la fecha para tomar una decisión, hacerla pública, sobre el habeas corpus para darle la libertad a ambos, o sea, en arresto domiciliario, en fin, ellos decidirán. El único elemento de juicio que tengo es la audiencia en la cual participé, junto con mi querido colega Alberto Tarola, y sostuvimos las razones por qué debe cambiarse esta detención arbitraria y regresar a la comparecencia con restricciones, que es un remedio que viene funcionando. El comportamiento y las preguntas de los jueces del Tribunal Constitucional fueron adecuadas, por eso confío que estos días de demora lo que hayan generado es la meditación que tiene que hacer todo juez frente a un problema que la opinión pública le reclama. Hay que cesar el abuso de prisión preventiva. En los casos de la bajato, casi todos están presos. El abuso de las declaraciones de los aspirantes a colaboración eficaz, por ejemplo. Un barata que determina la cárcel. Esta experiencia ya la vivimos. Pero barata sabemos que tiene que probar aquello que dice. Y la ley señala lo que tú muy bien marcas. La declaración de un colaborador eficaz, dice la ley, no sirve ni para una prisión preventiva ni sirve para una sentencia condenatoria. La experiencia la tuvimos con la ley de arrepentimiento en la lucha contra el terrorismo. Se abusó de la colaboración eficaz y centenares de inocentes fueron condenados que tuvieron que ser liberados vía la comisión Uber Lancier y los indultos extraordinarios o especiales que se dieron para corregir los errores de inocentes condenados. Ya nos habíamos superado esa sombra de la justicia. Hoy regresa y espero que mañana el Tribunal Constitucional acabe. Correcto, correcto. Espera, quedaría usted por lo menos satisfecho si se le da arresto domiciliario, por ejemplo. Porque una de las cosas que usted señaló es que le parecía injusto que hijos estuvieran privados de sus padres cuando no hay efectivamente una acusación después de tanto tiempo. El interés, sobre todo porque se dijo, métanlos a la cárcel porque tengo ya un caso armado, tengo mucha prueba, entonces debieron llevarlos a juicio, olvidando que la regla es enfrentar el juicio en libertad para enfrentarlo en igualdad de condiciones que el fiscal, el fiscal no está preso. Entonces el acusado no tiene por qué estar preso. En el tribunal todos son iguales ante la justicia. Lo que marcamos ahí es lo siguiente. Si mañana el Tribunal Constitucional declara fundado el habeas corpus y dice, se acaba la detención arbitraria, tenemos que regresar al estado inmediatamente anterior, que es la comparecencia con restricciones, que es la medida que por más de dos años ha venido funcionando y no tengo la menor duda que funcionaría si regresamos a ella. Vamos a hacer una pausa, doctor Nakazaki, regresamos aquí en 20 y 18. Continuamos con el doctor César Nakazaki por el habeas corpus que mañana finalmente el Tribunal Constitucional decidirá y esperemos que se hará pública su decisión respecto al destino de la expareja presidencial. Yo tengo una pregunta para usted. Entiendo que no se ha hecho el pedido ante el juez, el pedido del cese de prisión preventiva. ¿Por qué no se ha hecho eso? No se puede hacer mientras que el habeas corpus esté pendiente. Una vez que se define el habeas corpus, nosotros estimamos que no va a ser necesario. Una cesión de prisión preventiva implicaría reconocer que hay una presión que se dio bien en su momento y que con posterioridad nuevos elementos de juicio llevan a que se cambie por comparecencia. Nosotros sostenemos que la prisión preventiva nunca estuvo bien dada, que es arbitraria. Lo que correspondía es un habeas corpus. Y no se va a caer el sistema de justicia, como decía mi querido amigo el fiscal Vela, porque más bien la justicia se fortalece cuando tiene la capacidad de acabar con una detención arbitraria. El cáncer de la justicia es la impunidad y las detenciones arbitrarias. Bueno, más la impunidad muchas veces, que es la que despierta la indignación. Ese es el primer gran problema cuando se niega un juicio. Cuando se niega justicia. Pero cuando hay un proceso, para que la condena de mil años contra el monstruo tenga valor constitucional y moral, hay que garantizar un juicio justo, no un ajusticiamiento. Correcto. Ahora, Nadine Heredia no ha sido precisamente, o no ha dado visos, digamos, de transparencia, de sinceridad, probablemente para el público en general, a la hora de hablar o a la hora de sustentar los trabajos por los que supuestamente habría ganado, no recuerdo bien la cifra, 50 mil dólares por una asesoría, por ejemplo en inglés, cuando entiendo que ella no habla inglés, o asesorías de no sé qué tipo, de agricultura, en fin. Hay definitivamente... Una cosa es la impresión mediática o popular, y otra cosa es lo que sucede en el proceso. Tan es así que en el proceso no ha existido ningún problema con el sustento de sus ingresos, que la pericia oficial que presentó la fiscalía, donde había un supuesto desbalance patrimonial para Nadine y no para Ollanta, ese desbalance ha desaparecido. Nosotros formulamos las observaciones que demostraban que no había ningún desbalance patrimonial y eso obligado a que los peritos oficiales tengan que corregir su pericia y estamos esperando la presentación de la pericia corregida. Ahora, si se admite el habeas corpus, ¿qué pasaría con el juez Concepción Carguan si él queda fuera del proceso? Esa es otra de las cosas que me ha llamado la atención mucho de mi buen amigo el fiscal Vela. Yo siempre reclamaba que por qué los fiscales no participaban en los habeas corpus porque el primero que debería defender un proceso penal es el fiscal. Nunca en mi historia han participado. Me he cansado de ir a los fiscales de la Nación y nunca querían participar en el Ministerio Público. En este caso, lamentablemente, tampoco participen en el habeas corpus. La minifiscalía no se ha personado, no ha presentado un solo escrito, pero en la prensa vigorosamente vienen lanzando bombas como que al juez Concepción lo van a votar. Me gustaría que revisen los pocos habeas corpus donde el Tribunal Constitucional declara una detención arbitraria para que me diga el fiscal Vela cuántos jueces han sacado. Ninguno. Cero jueces ha salido por un habeas corpus bien fundado. Pero reconocer que hay una detención arbitraria y restituirle la libertad a una persona que se presume inocente no afecta a fiscales, no afecta a jueces y menos a la justicia. Muy bien. Muy bien, le agradecemos mucho. Queríamos pedirle antes de irnos su opinión respecto a otro tema, pero antes de eso, ¿qué pasa si mañana el Tribunal Constitucional decide que Nadine Heredia y Ollanta Humala continúan en prisión? ¿Cuál es el siguiente paso en su trabajo, en su defensa? Ese escenario evidentemente también existe, aunque no lo esperamos. Con el equipo venimos evaluando en la parte constitucional, lo lidera Alberto Tarola. Vamos a evaluar porque tenemos tantas opciones dentro del proceso como fuera del proceso, pero esperemos a mañana el resultado y luego comentamos pasos siguientes. ¿Cuáles pasos? Espero que sean en prepararnos en libertad, como la ley dice que es la regla, para enfrentar la acusación y el juicio. ¿Por qué tener temor y querer que el hombre esté arrodillado para enfrentar a la justicia cuando debe hacerlo libre? Tenemos que despedir, pero quisiera preguntarle su opinión respecto a lo que se ha visto, si se ha escuchado ayer respecto a Kenji Fujimori en esos Mamani videos, en los que señala a 13 congresistas como por haber sido supuestamente financiados por Odebrecht, Odebrecht. Ya Ursula Letona ha dicho que va a abrir un proceso en contra de, lo mismo ha dicho el mismo presidente del Congreso. ¿Qué le esperaría a Kenji Fujimori? ¿Difamación? Yo te pediría que por mi profunda vinculación con la familia Fujimori y porque yo sí sé ser leal, prefiero no hacer ningún comentario. ¿Y quién no sabe ser leal? Bueno, habría que saber quién es quién en esta historia. ¿Y quién es Kenji Fujimori? Mi amigo. ¿Y Keiko Fujimori? Mi amiga también. ¿Y que Alberto Fujimori? Mi gran amigo. Como él mi día me dijo, usted no es mi abogado, es mi amigo. Ahí está su libro. Muy bien. Bueno, la familia está dividida, como ha dicho Alberto Fujimori. Es doloroso, es doloroso porque lo di luchar muchas veces juntos. Son 10 años que defendí al expresidente Fujimori y sé que sufre mucho cuando ve a su familia afectada. Lo que él más ama son sus hijos. Correcto. ¿Y eso lo lleva a la clínica? No me cabe la ninguna duda. No me cabe la ninguna duda. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Nacasa, aquí por estar con nosotros esta noche. Vamos a ver qué cosa finalmente dice el Tribunal Constitucional mañana respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia que llegan nueve meses de prisión preventiva y no hay una acusación fiscal. ¿Qué está pasando? En fin, muchas gracias. Gracias, también. Muchas gracias por acompañarnos. Se queda ahora con Valery Vázquez de Velasco y Noticias a las 10. Conmigo será esta mañana. Anderson Grupo Inmobiliario Construimos el futuro para ti. Expomina Perú.